Venga Otro cuerpo en una superficie horizontal Ahora vamos a suponer que tiramos con una fuerza oblicua Que forma un ángulo de O Sorpresa, 30 gramos Con lo horizontal Y me dice El coeficiente de rozamiento Que vamos a poner que es 0,2 Y tiramos con una fuerza De 30 N Siendo la masa de 5 kg ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? Pues lo primero que tengo que hacer es Poner los ejes Y descomponer la fuerza En las dos componentes que tiene ¿Y que no la pone con la fuerza? ¿Hm? Está mal Entonces aquí tenemos Una fuerza X Y una fuerza Y Y yo dibujo esto aquí Y lo descompongo en FI y FX Y este ángulo alfa está claro que El seno del ángulo alfa Esto sería F Es el cateto opuesto que es FI Partido La hipotenusa que es F Y el coseno del ángulo es Y el coseno del ángulo es El cateto contiguo Partido de hipotenusa que es F Entonces aquí me sale la descomposición F de X sería F por el coseno Y FI es F por el seno Y bueno estoy haciendo con letras Y aparte Tengo las fuerzas de siempre Son la normal Que es perpendicular al suelo El peso que va a hacer el centro de la tierra Y la fuerza de rozamiento Entonces aquí En el eje Y Tengo hacia arriba Por tanto positiva La normal Y la componente Y Y hacia abajo el peso Entonces lo que consigo con la FI Es hacer que la normal Sea más pequeña Si no tuviera una componente Y La normal sería igual al peso Pero en una FI La normal es más pequeña O sea que si tiro un poquito para arriba Lo que hago es que la fuerza de rozamiento Sea menor Roza menos Si tiro un poquito para arriba Si tiro un horizontal Si tiro un diagonal Si Y en el eje X La fuerza en X Menos la fuerza de rozamiento Tiene que ser igual a la masa Por la aceleración Entonces aquí me quedo Que N es El peso Menos la componente Y O sea que aquí sería La masa que es 5 Por 9,8 Menos la componente FDI Que es 30 Por La FIE Por el seno del ángulo 34 Pero en el eje X La fuerza de X Que es la fuerza Que es 30 Por el coseno del ángulo Que es 30 Menos la fuerza de rozamiento Que es Mu 0,2 Por N Es igual a Masa 5 Por la aceleración A ver lo que sale 19,16 Y la aceleración Sería 19,16 Y dividido 5 Que es 3,64 Hala Hala La FIE La FIE La FIE La FIE La FIE